Artes marciales mixtas o MMA por sus siglas en inglés, es el deporte de combate de más rápido crecimiento en la última década. No es un arte marcial en sí, sino la aplicación de técnicas de distintas artes marciales y deportes de combate bajo reglas que permiten casi todos los golpes y sumisiones existentes tanto de pie como en el piso. El concepto de combates con reglas abiertas se remonta a los antiguos juegos olímpicos con la introducción del Pankration que combinaba simultáneamente golpes y lucha de sumisión. El siglo XX fue escenario de varios eventos que profetizaban el nacimiento de las artes marciales mixtas. Pero no fue sino hasta 1993 que la llegada del UFC cambió el panorama para siempre, sentando las bases del deporte de combate más completo del mundo, que hasta ese momento se conocía como No Holds Bark. En 1998 se adoptó oficialmente el término MMA y en el año 2000 se creó el sistema unificado de reglas. La llegada de nuevas organizaciones profesionales no se hizo esperar. Aunque el UFC se ha consolidado en la cúspide competitiva, actualmente la industria del MMA presenta una creciente oferta de eventos para todas las preferencias. Las artes marciales mixtas han sin duda dejado permanentemente su marca en la historia, influenciando la cultura popular y abriendo las puertas a fanáticos y practicantes de todo el mundo que lo han adoptado como un estilo de vida.